ya chison el señor chagman magma el pitcher relevista de miami el señor scott entre otros según algunos insiders entre ellos john hayman dan veracidad a que los yankees pudieran estar negociando algunos de estos jugadores que les estoy nombrando si ustedes me preguntan a mí los yankees no necesitan tanto jugador de ese estilo los yankees necesitan que sus jugadores que están en este momento batén y los que están son los que son si tú te pones a colocar a jugadores que vienen con números parecidos a los que tienen los jugadores de los yankees en la actualidad no vas a resolver ningún problema me explico el caso glaber torres glaber torres viene sabido que este es su último año de contrato glaber torres el equipo tiene que tomar una decisión antes de la fecha límite del cambio sólo existen dos decisiones la primera que es la que yo creo que va a pasar lo van a cambiar por un revista por cualquier jugador que ellos consideren apetecible para no salir tan perjudicado en el cambio el problema de glaber torres es que todo es extemporáneo glaber no pudieron haber escogido la peor época para hacer negocio con él el cambio con glaber se tuvo que haber hecho el año pasado cuando glaber era apetecible tenía buenos números claro los yankees dentro de su mundo de fantasía el año pasado pensaban que ellos iban a clasificar que hicieron en la época de cambio contrataron a dos súper relevistas uno middleton y el otro que nunca se supo dónde está ni siquiera me acuerdo del nombre hoy middleton no se sabe dónde está pichando el otro por supuesto no existe con esos antecedentes lo que les quiero decir mis amigos yanquistas es que no se hagan muchas ilusiones con brian cashman brian cashman a lo largo de todas estas temporadas ha demostrado en la época de cambios que no es eficiente ejemplos muchísimo ahora porque va a ser la diferencia este año los yankees están en una posición un poco comprometida en estos momentos están en una serie con los orioles de voltimo ayer con una súper tan gana ganaron hoy se espera una alta tensión en ese juego quien puede salir perjudicado ojo por ojo diente por diente el novato rice recuerdan cuando le pegaron el pelotazo al juez al día siguiente a quien le pegaron el pelotazo qué casualidad gonad henderson si vamos a la secuencia yo creo que hoy le toca el turno al señor rai y verá qué pasa vamos a ver si las tensiones continúan pero esto es harina de otro costal en este momento lo que importa es de cara a la segunda mitad si los yankees no hacen un cambio drástico los yankees no van a clasificar equipos como boston ya están al acecho yo vi la serie con los reyes tú analizas el line no de los reyes y el line no de los reyes bueno tú analizas el de los yankees y deja mucho que desear no están bateando a excepción de ayer el juego se gana gracias a que ocurre lo que siempre debería ocurrir o por lo menos siempre en un sentido figurado los jugadores de la parte baja de la alineación batearon treviño impulsó el señor golpe parece que está tomando el ritmo al batear medianamente la parte de abajo y rendir los de arriba como siempre rinden los yankees tienen posibilidades de ganar acuérdense que los yankees tienen un colchón bien grande pensar que no van a clasificar es algo sumamente es como complicado pero tomando en cuenta que siguen perdiendo contra los rivales directos de su división eso no se debe hacer están dando un hándica importante tienen que ganar a los equipos de su división si no se van a ver graves aprieto por ahí viene otra serie que creo que es la última con boston con los reyes vuelven a jugar y probablemente con los orioles seguirán jugando en el bronc todas estas series hay que ganarlas si quieren estar en una posición decorosa ahora sigamos con el tema de los cambios la primera base ya lo dije jim rice o ben rice deberían darle la oportunidad hasta el final de la temporada pase lo que pase en la segunda base tomando en cuenta lo que creo que va a pasar con glaber el equipo solo le queda poner a dj lemerio en la segunda de forma definitiva que es su posición natural y en la que él ganó el guante de oro en otrora en los años 1600 en el señor hay estabilidad con golpe y en la tercera ahí es donde cojean porque si tú vas a quedarte con oswaldito cabrera no creo que oswaldito cabrera sea la respuesta acaban de subir a otro venezolano a el señor viva es un novato no creo que tampoco tenga la respuesta cashman según algunos insiders está preguntando por el señor chagman si chagman va a los yankees sería estupendo porque es un jugador relativamente joven y de una durabilidad aceptable dos años tres años le va a dar estabilidad a esa parte de la y no imagínense chagman en tercera golpe en segunda ya estamos hablando de un infil decente no el mamotreto de infil que tiene en este momento la segunda base con lemerio que le queda un año de contrato si tú no vas a tomar una decisión con lemerio y te la vas a jugar y vas a esperar que lemerio levante el nivel de bateo estás tomando un riesgo altísimo yo lo vengo diciendo lo dije mi instagram que por cierto un detalle mi instagram no es de andrade mi instagram es ea béisbol muchos han dicho y se confunden porque pongo vídeos en esa plataforma y algunas tienen la marca de agua de edi andrade pero son ea béisbol ahí le dejo para que tengan en cuenta mi instagram igual que mi facebook y tiktok suscríbase a mi canal del enlai compartan cada día estamos haciendo un esfuerzo superior para que lleven o observen contenidos de calidad se los agradezco sigamos en este tema engorroso de lemerio lemerio es complicado porque le queda un año de temporada no antonio riso que antonio riso muere esta temporada ya ese es harina de otro costal en algún momento riso se incorporará vaya usted a saber yo soy de los que piensa que riso no vuelve pero bueno ojalá que cuando llegue sea útil pero en el caso de lemerio lemerio no va a batear caballero olvídese que lemerio va a batear entonces tú estás regalando una o estás dando un hándicap muy importante en la segunda glaber debería irse que da lemerio solo tú tienes varias varios chances en las ligas menores este este muchacho vivas ahora es cuestión de probar a veces los novatos dan sus sorpresas si tú dejas a un novato y le das una posición y le das un espaldarazo como debe ser probablemente el novato rinda pero es un riesgo que los yanquis no creo que asuman en conclusión o contratan un tercera base que pudiera ser chasma o en los rockies de colorado magma que creo que es el más viable y el más barato o en la segunda base pones el emerio a la tercera y buscas un segunda base de envergadura como luis rengifo luis rengifo está lesionado en este momento pero es una lesión leve debería estar incorporándose después del juego de las estrellas rengifo para los yanquis sería sumamente importante porque pudiera ser el primer bate ideal y es el que está buscando desde principio de temporada los yanquis todos los años el tema con los yanquis es buscar una consolidación en una posición el año pasado el lefil nunca se consiguió el el fin ahora este año es el primer bate siempre hay un tema con los yanquis de una deficiencia tienen que arriesgarse buscar a un primer bate natural se habló de jonathan india puede ser también todo depende de lo que los equipos le pidan a los yanquis ustedes saben que cuando los demás equipos hacen negocio con los yanquis probablemente algunos no todos inflan las ofertas si por ejemplo hipotéticamente estoy interesado en jonathan india ok si los medios de nueva york quieren a india o boston quiere a india probablemente le pidan jugadores normales un prospecto un jugador de medio pelo un lanzador más o menos doble a pero en el caso de los yanquis cuando estos equipos quieren negociar con los yanquis es como cuando tú vas a negociar una venta con una persona que es millonaria tú le pides cosas absurdas a ver si cae ese es el problema con los yanquis que todos los equipos lamentando algunos tienen como una resquemor o distancia de categoría para con los yanquis y siempre quieren ir así ir arriba entonces es muy complicado para en estas épocas de cambio sabiendo que hay muchos equipos que también necesitan lanzadores y los lanzadores son escasos yo en cuestiones de abridores me la juego con todos los abridores por ahí viene smith en los relevos viene efro viene hamilton creo que viene otro zurdo y bueno es cuestión de poner en una balanza que te hace falta ya mi pregunta es estás dispuesto a ceder a algunos prospectos top para adquirir peloteros de renombre que te van a resolver este año la respuesta es no cashman se niega siempre a soltar los prospectos top y muchas veces esto no sale como debe ser ejemplos hay muchísimos tienen a los prospectos retenidos no hacen los cambios y después estos prospectos dejan de ser prospectos pierden valor y no existe el cambio y los prospectos se pierden en el limbo ese es el riesgo por eso es que yo prefiero resolver de una vez y pagar el precio que haya que pagar si ejemplo ustedes que prefieren si san francisco le dice mire yo quiero spencer yo y quiero a glaber por charman ustedes harían ese contrato ustedes harían ese cambio los leo ese tipo de cambios así revolucionan el cuadro interior es pense yo es un prospecto que no se sabe si va a rendir diferente es el marciano que ya se probó y lo que se vio se vio bien eso es diferente pero el caso de spencer yo no se sabe charman es una tercera base con guante de platino excelente bateador que puede resolverte en los próximos tres cuatro años tu problema de la tercera base y ya buscando a un segunda base medio decente el cuadro interior con golpe charman un segunda base decente y en la primera raíz ya cambia la situación porque el marciano viene aaron josh es el capitán pudiera ir nuevamente al refil en el centro el señor jason domínguez y quedaría el eterno problema de juan soto que va a pasar con juan soto que dicho sea de paso yo parece parece que lo estoy viendo con dificultades con su mano derecha algunos dicen que está un poco resentido pero tiene que echar el resto imagínense un jugador que el año pasado ni un solo día se perdió ya este año con los yankees ya se ha perdido varios juegos y algunos dicen que la maldición de los yankees siempre juega en contra de esos jugadores vamos a ver qué va a pasar con soto ojalá que su molestia en la mano derecha no se incremente vamos a ver qué pasa porque si soto en estos momentos sale de la alineación eso sí sería pero un golpe durísimo a las aspiraciones de los yankees que dicho sea de paso parece que se está reencontrando porque soto está en un aslón igual que todo el equipo colectivamente esas dos victorias representan la primera seguidilla desde hace mucho tiempo de creo que desde el 11 o el 12 de junio fíjense este detallazo los yankees están en el 29 o sea penúltimo puesto en materia de averaje colectivo en impulsadas está en el puesto 22 con 44 y ops es el último equipo el equipo que en materia ofensiva es más deficiente con un ops de 594 ahí está la respuesta de todas estas derrotas todos los días es un protagonista nefasto cuando hay derrotas todo el mundo voltea al que comete el error hoy es gleber mayana es griso pasado es osbaldito y así sucesivamente siempre la derrota y el ser humano es así siempre buscamos culpables gracias a dios tienen dos juegos seguidos ganando el juego de ayer buenas noticias el señor este gary col se vio bien se vio el gary col combatiente de siempre su recta ya está avivándose y sobre todo su slider los lanzamientos quebrados están cayendo en strike y eso es indicativo de que ya su comando está agarrando mínimo esa es una buena noticia clare smith en cualquier momento se incorpora al cuerpo de abridores y ahí veremos qué va a ocurrir con este problema que en otra hora era un problema pero que gracias a las lesiones se ha dejado un poco atrás pero cuando todos los abridores estén ready ahí es donde vamos a ver quién va a bajar al bullpen o quién va a ir a triple a en otro orden de ideas el famoso juego de estrellas en otra hora un juego sumamente importante y un honor para todos aquellos que eran escogidos por el público las votaciones son sumamente importantes y el fanático se toma muy a pecho eso y cada día los latinos están posicionándose más de este juego de estrellas las futuras estrellas que están incorporándose por primera vez han batido récord creo que hay más de 40 peloteros que por primera vez van el juego de las estrellas es muy bueno que eso ocurra pero y ahí viene el punto siempre hay un una controversia siempre hay un punto álgido hay dos peloteros que están en el ojo del huracán en esta materia el primero el señor Carita Devers el señor Rafael Devers super estrella de Boston uno de mis jugadores favoritos en días pasados manifestó que no va al juego de estrellas porque tiene molestias en el hombro perfecto él está en su derecho de ir o no ir es su problema pero hay un detalle tiene molestias en el hombro pero el señor sigue jugando y va a jugar hasta el domingo entonces los fanáticos que votaron por él entre esos este que está aquí se preguntan pero si tiene una molestia ¿por qué no está descansando? porque él dice que va a descansar en el juego de estrellas qué casualidad eso tiene mucha suspicacia y yo tengo una teoría al respecto tomando en consideración el personaje y para nadie es un secreto que el señor Devers es una persona sumamente introvertida una persona humilde una persona sencilla que los medios de comunicación no es su fuerte los las redes el instagram facebook todo lo que eso conlleva para él no no va con él no va con su personalidad entonces en días pasados yo vi una una escena en donde el señor Alex Cora estaba diciéndole delante de todos sus compañeros en el clubhouse que era un honor que él era la cara del equipo de que él sabía que no era muy común ver a Devers en en las cámaras en los flash y que ese ambiente a él no le gustaba pero que sin embargo tendría que hacer un esfuerzo porque era la cara de Boston y los iba a representar pues parece que el señor Devers hizo caso omiso a eso y más pudo su timidez que su compromiso con los fanáticos mi opinión él debió haber hecho como algo diplomático voy al juego verdad y hablo con el manager y digo no me pongan a jugar porque no quiero jugar x y o cita pero es que el problema es que cuando tú decides ir al juego ahí es donde viene el problema para Devers el problema no es jugar que quiero que entiendan mucha gente dice coño que no va a jugar que no el problema no es que no va a jugar el problema es que cuando él se baje de ese avión y llegue a las instalaciones de Texas los medios de comunicación van a buscar para hacer entrevistas y lo van a tosigar y van a hacerle preguntas x y o z y eso es lo que no quiere Devers porque él no le gusta dar entrevistas es muy tímido entonces quiero que entiendan eso es criticable si es criticable al igual que el otro personaje uno de mis jugadores favoritos de todos los tiempos el señor Altuve Altuve que los motivos de Altuve son muy diferentes a los de Devers hay gente que piensa y entre esos yo me incluyo lamentándolo es así y yo creo que es así porque no hay casualidades el señor Altuve tiene tres años seguidos haciendo lo mismo lo escogen queda en primer lugar y no va al juego alegando cualquier excusa todos sabemos cuál es la excusa todos sabemos lo que está detrás de esto porque en el caso de Altuve opera lo mismo que Devers le dieron un pelotazo en la mano pero sigue jugando entonces le alega que quiere descansar la muñeca que quiere pasar tiempo con su familia yo no critico eso son humanos necesitan estar con su familia son hombres casados eso no lo critico lo que critico es que él no asuma de una vez y agarre el toro por los cachos él no quiere ir a Texas para no ser abuchado esa es la realidad siempre lo van a abuchar hasta que se retire Altuve va a tener que lidiar con ese estigma lamentándolo mucho ojalá que ese estigma no juegue en contra a la hora en un futuro de obtener votos para el salón de la fama sería una mezquindad total que colocaran Altuve en ese mismo saco es culpable probablemente sea culpable al igual que muchos jugadores de Houston en su época y dirigentes que pagaron o es que ustedes no recuerdan todas las sanciones que hubo en esa época ahora ese es otro tema un poco álgido pero para finalizar este tema el señor Beltrán Carlos Beltrán está en las papeletas del salón de la fama Carlos Beltrán debería ingresar al salón de la fama porque es un all star un jugador super estrella que debería estar en el salón de la fama de los inmortales pero que ya ustedes saben que también estuvo incurso en ese tipo de práctica si él entra sería un antecedente definitorio para el señor Altuve a la hora de estar en la misma posición con eso cierro ese capítulo y para concluir el capítulo del juego de las estrellas es criticable los dos casos son criticables creo que le están faltando el respeto al mismo juego le están faltando el respeto a las personas que votaron por ellos y sobre todo le faltan el respeto al juego porque para cualquiera que sea electo al juego de estrella es un honor ejemplos muchísimos jugadores que participaron siempre y nunca bajo ninguna circunstancia colocaron excusas valurdas como estas dos excusas de estos dos super peloteros ídolos de muchísima gente tanto dominicanos como venezolanos critico si lo critico no estoy de acuerdo con que hayan hecho ese desplante existió formas más simples hay que guardar las formas para no ir al salón de la fama al juego de estrellas y este pero bueno cada quien hace con su vida lo que le da la gana para finalizar el video probablemente este año los novatos están en efervescencia y cada año que pasa va a ser así el béisbol cada día está relegando a los trentones que en otrora era la edad donde la mayoría de estos jugadores alcanzaban el prime con la calidad del béisbol que se está viendo con la velocidad de los lanzamientos con la preparación de estos jugadores creo que los estándares están para muchos bajando para otros están increciendo en el caso de la calidad de los lanzadores en este caso hablo del señor Paul Schill y el señor Luis Gil sería este año el año en el cual estos dos lanzadores pudieran ser novatos del año se ve muy poco pero ya hay muchísimos antecedentes a lo largo del tiempo entiende entonces los números del señor Schill son impresionantes Luis Gil que ha tenido altas y bajas pero que para nadie es un secreto que gracias a sus actuaciones al principio los yanquis están en la posición en que están él colaboró al igual que el señor Soto para que los yanquis tengan ese colchón ahí están los números de ambos jugadores de ambos lanzadores yo pienso que de seguir con ese ritmo y el señor Gil subir un poco el nivel si es que permite el equipo que siga lanzando porque ese es otro tema recuérdense la tomillón de Gil yo no sé si llegará hasta el final pero de mantener más o menos ese ritmo pienso que no tendrían problemas ambos en ser novatos del año amanecerá y veremos amanecerá y veremos me despido espero que el video haya sido de su agrado suscríbanse a mi canal denle like compártanlo cada día me siento orgulloso de mis suscriptores y su inteligencia y comentarios acertados acertados nos vemos en el próximo video y mañana a las 9 en el podcast la zona del home rom a las 9 hora del este están invitados ahí como siempre debatiremos temas específicos hablaremos de los puntos más polémicos de la semana en fin una hora de béisbol interesante una buena tertulia nos vemos en el próximo video que vive el béisbol chao